Con un cuadro de pedritos Un chingo de pedritos En forma circular Sería una palapota Fue lo que decían, no? Decía de un lugar que era como uno del pueblo ¿Te imaginas? Estaría una pinche palapota No, esta es como hotel, wey Es un hotel así, wey Con una parte que no Pero, ¿Vuelta por ahí? Ok, pues si Aquí ya se ve más armada Aquí se ve bien armada Aquí se ve bien armada La ciudadcita Sí ¿Cómo se verá desde arriba? ¿Qué? Esta madre Está bien locochona Pero la foto ya está Actualizada Está bien armada Porque si se ve locochón Esos círculos Son de ver concéntricos